Esta es una producción de Grupo Fórmula. Bueno, este, fíjense que les iba a contar que Ana de la Reguera, este, empezó un podcast que es de vampiros y en una prisión. Imagínense nada más si está usted en la cárcel y su compañero de cuarto es un vampiro. Ay, Diosito, miren lo que nos cuenta. Sonoro presenta una nueva temporada de Crónicas Obscuras, una audioserie de terror altamente inmersiva protagonizada por Ana de la Reguera. Mi personaje se llama Rocío, es una mujer que está en la cárcel de Netza, de Zahualcóyotl, y que de pronto pues se entera que hay unos vampiros viviendo dentro del reclusorio y donde ella empieza pues es como la heroína de la historia y empieza a tratar de salvarse a ella y salvar a sus compañeras, ¿no? Entonces, este, sí, obviamente están como estas leyendas mexicanas, tradicionales, este, sobre, sobre esas historias, en conjunto con, pues, una, pues, una historia mucho más actualizada, ¿no? Que es sobre, sobre el reclusorio y sobre las, pues, los vampiros y no quiero dejar, no quiero contar mucho porque, pues, no parece el chiste, pero, pero nada, pues, yo creo que una historia así, o sea, yo creo que una historia de vampiros dentro de un reclusorio, pues, es mucho más, es, no, o sea, es mucho más intensa, ¿sabes? Porque, pues, no puedes ir a ningún lado, no puedes correr hacia ningún lado, no eres dueño de tu libertad, ¿no? Estás, estás, este, preso y, 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 este, dentro de cuatro paredes donde no puedes correr hacia ningún lado. La verdad fue muy enriquecedora, muy cansada también, aunque fue un día de, de llamada, no me acuerdo si fueron uno o dos, creo que fue uno, pero, pues, fueron muchas horas, ¿no? Y como dices tú, como bien dices, estás, este, pues, estás sola, en este caso estábamos, pues, seguimos en pandemia, fue a principio de año, entonces estaba yo, este, en un, en el mismo lugar, pero en estudios diferentes, y, pues, sí, este, pues, todo tiene que ser realmente tú solito imaginándote todo, proyectando solamente con la voz, pero, obviamente, pues, va a haber un, hay un diseño, un diseño sonoro detrás muy interesante, ¿no? Muy profesional, que ayuda a que el ambiente y que se cree toda esta atmósfera de terror y de, y de, y de ficción, ¿no? Al, al, alrededor de tu voz. Entonces, me gustó mucho, me gustó mucho participar, también es un, es un trabajo muy noble, ¿no? Que en un día puedes contar toda una historia y puedes llevarla hacia una audiencia y que, 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 que puedan escuchar en el momento que ellos quieran. Ahora está buenísimo porque, pues, va a ser Halloween y Día de Muertos, entonces, es buenísimo, es que, escuchar este tipo de historias en esos contextos, con la familia o solos o, pues, en el momento que tú quieras. Pues, ahí está lo que dice Anita de la Reguera, la veo más guapa, es que ya subió un poquitito de peso, ha de haber ganado unos dos kilitos y se ve muy bien. La última vez que la vimos, ¿te acuerdas que estaba demasiado delgada? Yo noté también que se hizo algún refresh en la carita, algo se hizo porque se le ve muy bien, se ve bonita, lo que se haya hecho le quedó de diez, porque no se ve exagerada. Sí, bien bonita. Sí se hizo algo porque ya estaba muy ojerosita, ya se hizo algo, pero se ve bien. Sobre todo porque estaba muy delgada, muy delgada. Entonces, cuando te pones tan delgadita como que la carita se te cuelga. Entonces, yo eso fue lo que le noté que había estado tan delgadita que su carita, que es muy bonita, estaba media, media, pues, no sé, media deshidratada, podemos decir. Y ahorita la vi súper bien. Yo creo que sí fue cariñito, no de cirugía, pero algún cariñito. A lo mejor cariñito, pero también subió un poquitito de peso. Y eso como que la carita le ayudó. Pues yo la veo siempre muy guapa, tiene una cara muy bonita. Sí, se ve muy bien. Y es que acuérdate que dice que ella siempre se cuida mucho la alimentación porque en su casa son gorditos. Entonces, ella tiene que cuidarse mucho la alimentación porque no quiere ser gordita. Y no está gordita, lo que pasa es que a lo mejor subió un kilo, ¿no? Sí, no, está guapísima. La verdad, se ve muy bien, sí. Sí. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.